Bueno, señores, tal como les habíamos prometido a tan solo un año ya de terminar su periodo presidencial, tenemos hoy el honor de entrevistar al presidente Luis Abinader Corona. Muchísimas gracias, señor presidente, por hacernos el honor de venir aquí al estudio. Y debo decirle, se lo mencionaba el director del canal, que es la primera vez que tengo ese privilegio de entrevistar a un presidente en funciones. Porque he entrevistado a todos los candidatos en momentos determinados o expresidentes, pero nunca uno en funciones. Bueno, qué bueno que soy el primero. Pero tú me entrevistaste, tú me entrevistaste... Tres veces. ¿Tres? Tres. ¿Yo pensaba que eran dos? 2014, 2019 y 2020. Ah, yo tenía 2019 y 2020. Y el 2014, siendo yo qué, precandidato. Precandidato. Ah, qué bien. 2019. Siendo precandidato. Previo a la pandemia, esa famosa entrevista que ha sido utilizada por muchos tuiteros para decir, mira lo que dijo ahí, todo lo que prometió y que después no pudo cumplir. Pero tú tienes que decírmelo eso ahora. Claro que te lo voy a decir. Digo, se lo voy a decir. Es la costumbre ya porque a él lo conocemos hace algunos años, es una persona joven, muy jovial, muy accesible y eso se agradece. Y sobre todo que cuando conversamos sobre esta entrevista nos dijo que no había ningún problema y ni ninguna restricción con las preguntas que se hicieran. Y eso lo agradecemos también muchísimo. Yo creo que aquí no podría ser de otra manera. Me alegro. Como no hay ningún tipo de restricción, yo voy a lanzar la primera. Y es que me han pedido que le pregunte que cuándo usted va a dejar de escribirle a los ministros a la una de la mañana, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. No, pero fíjate lo que pasa, Is. Yo me acuesto tarde. Entonces, en vez de yo escribirle al otro día, en vez de tener que apuntarlo, yo lo que hago es que le escribo. Yo sé que muchos están durmiendo, pero yo le escribo para que ya en la mañana puedan reaccionar sobre el tema o responderme inmediatamente sobre el tema. O sea, es un recordatorio. No es para que se despierten a esa hora. Algunas esposas me han... Llamado la atención. Me han hecho llegar sus quejas. ¿A qué hora se acuesta usted? Yo normalmente me acuesto a las dos de la mañana. ¿Y se levanta? Siete y media. ¿Cinco horas y media ha sido siempre así? Cinco horas y media como un reloj. Ha sido siempre así. Sí, sí. Bueno, vamos a decir en los últimos siete años. ¿Después que está en la política? Sí, después que estoy muy activo en la política. Ok. O sea, ya se acostumbró a la vida política. Sí, sí, sí. Más que a la vida de empresario. ¿Usted se siente más político que empresario? Sí, bueno, obviamente estoy ya 100% en la política sirviendo al país. Bien. Vamos a hablar... La que no se ha acostumbrado mucho a eso es Raquel. Digo, no de la política empresaria, sino del estilo de vida. Porque ustedes no han tomado vacaciones. Casi ninguna. No se lo mencioné mucho a ellas. Ninguna, ninguna. Ay, pero por Dios. No, no hemos tomado vacaciones. Todos los presidentes, hasta los de Estados Unidos, toman vacaciones. Bueno, en diciembre tú te pasas, qué sé yo, digo, tres días en tu casa. Pero yo también en mi casa, en mi casa yo tengo dos oficinas. Una privada y una pública. Trabajólico. Entonces yo trabajo también allá. Hasta en vacaciones. Bueno, mira, yo siempre he sido... Trabajólico. Workahólico, como dicen en inglés, adicto al trabajo, que es la traducción en español. Siempre lo he sido. Bueno, adicto al trabajo. Una cosa buena ha sido, por supuesto, ver en esta segunda entrega de la encuesta Gallup, que salió ahora en junio, que se hizo del 11 al 14 de junio con una muestra de 1.200 personas y 1.200 familias. Es una muestra bastante representativa hecha en todo el país. Aquí hay una muy buena noticia para usted. Independientemente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Luis Abinader. y dice el 60% que la aprueba, el 36% que la desaprueba, y pregunta si votaría por Luis Abinader para presidente en las elecciones presidenciales del 2024. El 52.9% dice que sí, el 44.8% dice que no. O sea, esto es la tasa de rechazo o de aceptación, incluso de personas que no pertenecen al partido, etc. No, pero es la intención de voto, no la tasa de rechazo. La intención de voto es más adelante, cuando ya están todos los candidatos, si fueran hoy las elecciones o por quién usted podría votar, que lo vamos a contemplar. ¿Cómo ha recibido esta encuesta con todo lo que tiene que ver? Pero sobre todo la parte política, porque vamos a entrar ahora en lo que el pueblo, de lo que el pueblo se queja, que esa es la parte negativa. Bueno, mira, Marciala, yo tengo, es una encuesta reputada, obviamente la Gallup aquí ha sido una encuesta que durante mucho tiempo ha tenido números certeros, pero nosotros también tenemos, hacemos encuestas semanales, con mil temas y mil preguntas. Eso también representa un momento, eso mejora o puede también empeorar, dependiendo de la situación en que se encuentra el gobierno en un momento. Lo importante es que también tú tienes ahí una radiografía de lo que la gente piensa, de lo que la gente quiere, y más que la intención de voto o la aprobación, que es muy importante, ambas cosas, lo importante también es conocer lo que está pensando en un momento determinado y sobre temas determinados. Pero es agradable saber que el 60% aprueba la gestión gubernamental. Pero te voy a enseñar un poco de la encuesta, es un poco más de un 60%. Ah, sí. No, y lo dice ahí. Es más de un 60%. No, para que tú... No, 60% aprueba la gestión. Usted está como los estudiantes cuando los papás nos enfrentan con la nota. Y dice, papi, que no son 60, que fue 62, papi. 62. Que fue 62. Bueno, vamos a hablar de lo que la gente piensa. Entre esas preguntas, lo que le preocupa al dominicano y otras preguntas que nos preocupan a nosotros y nos gustaría saber. Pero vamos a empezar con los temas más importantes, que son tres. Y al final me parece que se reducen a dos. El 70%, 70,2, dijo que la delincuencia común, los asaltos, las bandas, la delincuencia en general. La inflación, el alza del costo de la vida, el 62%, y la escasez de fuentes de trabajo, de desempleo. Yo creo que la parte económica y la parte de seguridad, como siempre, a todos los pueblos, es de los temas que más les interesa. Mira, en los últimos 25 años, María Cela, esas han sido las tres preocupaciones. Suben, bajan. Sí, suben a veces. La corrupción ocupó un lugar hace poco, hace unos años. La corrupción lo ocupó en los últimos, del 18 al, vamos a decir, al 20, al 21, estaba entre los tres también, o vamos a decir entre los cuatro. Yo pienso que la gente en eso ya siente un poco más de conformidad con lo que hemos estado haciendo. Pero ese es un tema recurrente. Y no solamente en la República Dominicana, especialmente en criminalidad y altos precios, es prácticamente una preocupación universal, porque ese es el día a día. El día a día tú sales de tu casa y tú, obviamente, quieres tener seguridad. Y del día a día también tú vas a comprar y tú quieres comprar a los mejores precios. Sí, pero hay que reconocer que República Dominicana en los últimos 10, 15 años se ha ido incrementando el nivel de delincuencia. No, 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 no es así. Durante años, no, incluso se mantenían en los barrios, pero hoy en día es en cualquier lugar. No, 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 pero mira, fíjate. No es así. Y a eso voy, no. Mira, yo pienso que hoy, y estamos luchando cada día para disminuir la delincuencia, pero cuando tú ves las estadísticas, y fíjate, me encuentro hoy que hay demasiada delincuencia y estamos luchando y es una de las agendas prioritarias de nuestro gobierno. Lo era hace tres años, cuando ustedes eran candidatos. Y lo es ahora, y lo es ahora también. Y lo es ahora principalmente porque estamos en el gobierno que tenemos que llevar resultados. Pero en los niveles más altos de delincuencia se experimentaron entre los años 2006 al 2012. Y ahí están las estadísticas. Llegó un momento en que había, como se mide, 27 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ahora tenemos, que como quieres mucho, unos 11 puntos y pico homicidios. Eso es lo que llevamos en este año. Esa es la violencia. Eso son por conflictos. No, estamos hablando los homicidios. Pero eso es otra cosa. No, pero ahí voy. Entonces ya después tú tienes robos, asaltos. Eso es lo que preocupa a la población. Sí, pero entre los robos y asaltos. Las bandas, el microtráfico. Pero los robos y los asaltos también, cuando tú lo comparas con 10 años y con 15 años, han disminuido en proporción también con la población. Yo repito, esa es la realidad y ahí están las estadísticas. Pero yo repito que, como quiera, ese es un tema que tenemos que enfrentar y que estamos enfrentando. Y qué bueno que tocamos la delincuencia. Tú sabes lo que nosotros hemos hecho. Hemos duplicado el salario de los policías. Antes se entrenaban tres meses, ahora lo estamos entrenando por más de seis meses. Los hemos equipado. Le hemos dado seguro médico. Le hemos dado también becas a sus hijos. O sea, hemos mejorado su calidad de vida. ¿Qué ha pasado con la reforma policial? No, ¿qué ha pasado? No, ¿qué está pasando? El plan Mi País Seguro, que se anunció, y voy a citar, se anunció como la estrategia de seguridad más ambiciosa, grande y organizada del país, que empezó en Cristo Rey. Y estamos trabajando en eso. Hay una comisión que preside Mukié en San Ben, para la parte de la reforma educativa, en la cual también le estamos dando cursos permanentes y una educación continua a los policías que están en funcionamiento. ¿Y el bachillerato educativo que se iba a hacer con los policías y la formación? Bueno, el bachillerato tiene sus restricciones para entrar. Entre ellos tenemos el bachillerato. Pero toda esa parte de la reforma policial, estamos trabajando. Es que no hemos oído más hace tiempo. Y la gente piensa que eso se ha ido desinflando. Porque se habló de decomisar las armas. De hecho, empezaron en Cristo Rey para cambiar armas y desarmar la población, para poder identificar a los motoristas, para que la gente no tuviese... Todo eso se está trabajando. Ya hay casi un millón y pico de motoristas identificados en esa parte. Y por primera vez tenemos estadísticas confiables en la policía. Ese equipo que yo siempre digo que nos iba a asesorar y nos está asesorando, de Rudy Giuliani. Tenemos aquí asesores. Ya Rudy no está afuera por las razones que conocemos. Pero tenemos asesores de ese mismo equipo que trabajó, que está trabajando en lo que se llamó el Comestat, Computer Statistics, para saber dónde se está realizando el crimen en cada lugar. Y si tú ves, el nivel de casos resueltos de la policía ha mejorado significativamente. Ahora, ¿cuál es el problema, María Cela? Una gran parte de los homicidios son de conflictos sociales. El 65% son conflictos sociales. Y un 20% problemas internos también entre delincuentes. Pero también, como vemos, cada vez más gente joven y cada vez más joven dentro de las bandas y asaltantes. Y quiero decir algo que se conoce poco, porque la gente, cada cierto tiempo estamos haciendo una rueda de prensa, quizá hay que hacerlo más sobre el tema de la reforma policial. Pero parte de esos programas que estamos haciendo es un programa que se llama Operación 1424 y ya tenemos unas 106 institutos o escuelas que lo estamos haciendo en diferentes lugares para entrenar a esos jóvenes entre 14 y 24 años que se llaman, a los que se les conoce por Nini, porque ni estudian ni trabajan. Y los estamos entrenando, los estamos dando un curso técnico para que puedan incorporarse a la sociedad. O sea, estamos trabajando en eso. Yo no me quiero ir a ese tema porque lo tengo. Es muy importante la juventud. Sí, lo que pasa es que ese es un tema, o sea, el tema de la delincuencia es un tema complejo. Que tiene muchas aristas. Que tenemos que hacerlo a corto, a mediano y a largo plazo. Pero ya empezamos, nunca se había empezado. Aquí nunca había existido una verdadera programa de reforma policial. Hoy lo hay. Y los resultados los vamos a ver. Usted dijo que se iba a poner todo peor antes de ponerse mejor. Recuerdo aquella vez que lanzó la reforma. Así lo dije, así lo dije. Y a propósito de cuáles son las soluciones o cuáles son los puntos que hay que atacar, dónde hay que hacer transformaciones. Porque la delincuencia tiene un caldo de cultivo que tiene muchos tipos de gérmenes. Los barrios, las situaciones, la falta de actividades culturales, de actividades deportivas, una educación que cada vez va en deterioro, que ya hablaremos de eso. Pero, mire, yo llamé a este señor precisamente porque en Cristo Rey fue el programa piloto de Mi País Seguro. Y yo quería saber cuál había sido el resultado de todos los trabajos que se han venido haciendo, no solamente desde el 2021, cuando ustedes lo anunciaron, sino ya desde incluso antes. Y este señor, que es el alma de Cristo Rey, conoce este barrio mejor que la policía, mejor que cualquiera, nos dice esto, que yo creo que es precisamente lo que hace falta que ocurra en todos los barrios. Cristo Rey, usted sabe que es el más importante, el más de los más emblemáticos de este país. Vamos a ver lo que nos dice el doctor Cruz Jimenian. Escúchelo. Cristo Rey es un barrio que yo conozco desde niño. Llegué aquí a los 12 años, aquí mismo donde está la clínica. Y he visto todo lo que ha pasado a través del tiempo. Y tengo que decir que hay que ver un Cristo Rey hoy y un Cristo Rey antes. Cinco años atrás o diez años, Cristo Rey era una tierra invivible. Frente a la clínica, aquí mismo, escenificaban peleas, bandas como los pepes y macheteros, y la policía no podía entrar. Yo vi cortarle un brazo a una señora para robarle un reloj. Todos los días por las mañanas, cuando llego aquí a las cinco de la mañana, preguntaba cuánto herido de bala hay atracado. Y todos los días había un muerto, dos muertos, tres heridos. Y lo sigo haciendo diario. Llegaban bandas, se metían dentro de la emergencia y me mataban los pacientes ahí mismo. Eso es historia del pasado. En Cristo Rey sí se puede vivir. No es verdad eso que quieren decir de Cristo Rey. Cristo Rey es un barrio de gente que cree sin Dios, de una juventud que se prepara para un día mejor. Es un barrio con todas sus calles apartadas. Es un barrio iluminado. Es el barrio que más cancha deportiva tiene y clubes deportivos de República Dominicana. Es el barrio que más secuela grande y aula tiene de República Dominicana. Cientos de juntas de vecinos participan en forma integrada al trabajo social. Las iglesias, tanto católicas como evangélicas, decenas de instituciones, federaciones de estudiantes que aportan a Cristo Rey. Y podemos decir hoy que aunque se ven casos, se ven y se van a ver, no estamos en la gloria, estamos, pero la disminución de la violencia y delincuencia en Cristo Rey es mucho menor que antes. Lo digo yo que estoy aquí. Y nadie tiene más estadística que yo aquí en Cristo Rey. Nadie. Ni la policía. Lo que pasa es que ahora con las redes, un celular, cualquiera, lo más mínimo, todo lo publica, entonces se magnifica. Anteriormente mataban a muchísimas personas y nadie lo sabía. Muchísimas agresiones. Hoy, Cristo Rey, que es un barrio rodeado de centenares de barrios, de miles de personas que muchos de ustedes nunca han escuchado su nombre, la chancleta, la retiro, la setenta, el chulín, el aguacate, el macuto, la chancleta, son barrios de mucha gente que se levantan con los rayos del sol y se acuestan con, ay Dios mío, por eso es que yo siempre he luchado. Recuerdo cuando el presidente Pólito Mejía estaba en campaña, mi amigo personal, yo le pedí que ahí donde termina la Ortega y Hacé, ahí donde termina, que hoy hay un liceo, se hiciera una industria metalmecánica. También se la pedía al presidente Leónel, también se la pedía al presidente Danilo Medina, al único que no se le he pedido y voy a aprovechar para pedirse, hoy, que se haga una industria metalmecánica, que sea una empresa para producir bicicleta, triciclo, carretilla, carreta, goma de bicicleta, silla de ruedas, andadores, y que esa empresa se le reale un 20% a los empleados, y que sea un patrimonio de Cristo Rey, y que en vez de gastar cientos de millones de pesos comprando camas de hospitales, comprando sillas de ruedas, andadores, muletas, oro portátil, carretilla, carreta, patineta, triciclo, podamos vender eso y el país se pueda ahorrar mucho dinero, inclusive generar divisas. Señor presidente Luis Abinader, ningún presidente me ha hecho caso. Cristo Rey ha cambiado y puede cambiar más, porque lo único que nos hace falta aquí es oportunidad para esa juventud que se levantan con los rayos del sol y se acuestan con un Dios mío. Mira qué bueno, una persona que la verdad que tiene respeto de todos y especialmente conoce, como él dice, nadie conoce a Cristo Rey más que él. Pero nosotros estamos trabajando también. Pero esa promesa tiene que responderla aquí en televisión. No, yo voy a llamar para que me explique el proyecto, entonces yo después que me explique, yo le digo cómo lo podemos hacer. Pero escuchando todo eso, uno se da cuenta cuál es la posible solución de muchos de nuestros barrios, qué tipo de intervención hay que hacer, cómo hay que involucrar a las comunidades, a las iglesias. Yo quiero hablarte sobre, déjame irte otra vez sobre el tema de la reforma que tú preguntaste. Nosotros llegamos a la policía y tuvimos que hacer toda una revisión general de las policías, de los que se portaban bien, de los que no se portaban tan bien y tuvimos que hacer unos cambios para poder entrenar también mejor, entrenarlos en derechos humanos, tú sabes, tratar de educarlos mejor. Y tú necesitas, yo quiero decirle esto a la población dominicana porque esto es muy importante. Ahora mismo, bueno, en términos de policía tenemos unos 30 mil policías, pero realmente en las calles, en la lucha de las calles hay menos de 20 mil. Tú necesitas el doble de eso, el doble de la cantidad de policías que hay actualmente para tú poder tener una seguridad digna. Y eso se va a lograr en varios años. Y quizás yo no esté tan bien en la presidencia, y se va a durar en varios años y por eso también ahora estamos abriendo varias escuelas para entrenar policías. Eso es lo que estamos esperando ver. Eso es importantísimo. pero imagínate. Es fundamental. Eso es fundamental y lo estamos haciendo y por primera vez hay una comisión académica que está trabajando con la policía para que esa educación sea de la mejor manera. Yo sé que la gente está desesperada y que no quiere ver un solo asalto, un solo crimen. Lo que él dice es correcto, no está peor. Está mal porque no debería de ver el nivel de crimen que hay actualmente. Pero no estamos peor tampoco. Pero estamos viendo la violencia hasta en las escuelas, señor presidente. Pero hay que ver, mira... Hasta en las escuelas que le corten una mano, que se mete una banda dentro de una escuela, que no hay policía escolar. No, no, hay policía escolar. Que se queja la DP de que no hay suficiente policía escolar para... Hay las mismas policías que ha habido siempre. Porque hay que controlar el perímetro, no solamente el área interior. Sí, pero ha habido una policía que... No se puede hacer todo de... Oye, no se puede hacer todo. Sobre todo en los barrios más calientes. Sí, pero hay policía escolar, se está mejorando también la calle. Siempre también ha habido violencia en las escuelas. Ahora, hay algo que dijo el doctor Jiminyán, María Cela, y es que todo el mundo tiene una cámara ahora. Todo el mundo con las redes sociales. Ahora se magnifican las situaciones, se magnifican los problemas. Y eso, a veces no es tan bueno y a veces es bueno también. Lo que yo quiero es que la gente sepa que por primera vez se están tomando medidas que nunca se tomaron, que no van a verse inmediatamente, pero que en un mediano plazo sí se va a sentir. Las bodycams, perdón, y esto es rapidito, para no tener que ver a los policías grabando con los celulares. Eso está todo. Porque ellos están grabando con celulares todo el tiempo. Las bodycams... Sí, pero los bodycams están trabajando perfectamente. Pero no tienen todos los policías bodycams, ellos usan celulares. Bueno, los policías que están en la calle... Lo de la DNCD sí, pero... No, no, pero los policías también tienen su bodycams. Si tú quieres, yo te invito al Palacio de la Policía para que tú veas todas las grabaciones. Y las cámaras en los destacamentos que se dijo después de la muerte de David de los Santos. Sí, y la cámara también en los vehículos. En los vehículos. En los vehículos. Para evitar el abuso. Es bueno que yo... Porque a veces también tenemos problemas de comunicación. Yo lo invito y le voy a invitar para que vayan a ver cómo trabajan los bodycams, cómo se están grabando. Fíjate. Yo eso lo vi en la DNCD y es impresionante. Sí, en la DNCD lo tiene. Es fantástico. Y lo tiene ahora. Tú sabes que nosotros hemos incautado por año. Más que nunca. 440% más por año que lo que se incautaba en los gobiernos anteriores. Por año. Sí. Cabrera Ulloa está haciendo un gran trabajo. Es de esos que saca sobresalientes dentro de la función. Pero vamos a ir pasando... Tanto a nivel del narcotráfico grande como el microtráfico también. Aunque el microtráfico es otro tema. Pero bueno, aunque la gente no puso la educación como una de sus prioridades porque a la hora de la hora es la supervivencia. Es lo que me da de comer. Es el trabajo. Es como mi familia. Yo puedo echar hacia adelante mi familia. Y por supuesto como la puedo proteger. Esos son los primeros pensamientos del ser humano. Pero la educación en República Dominicana en cualquier país pero en nuestro país es una deuda pendiente con la población. Y sabemos que es la base del desarrollo de una nación. Debería ser la preocupación número uno. Y estamos realmente muy preocupados muy incluso desesperanzados. porque estamos viendo que en lugar de progresar con todo lo que se ha invertido a lo largo de los años hace poco el ministro de educación decía es que los niños no están aprendiendo ni siquiera lo básico. Estamos quemándonos. Tenemos dos años perdidos. Claro, hubo una pandemia. No hablemos de eso. Pero después de la pandemia. Pero hay que hablar de eso. ¿Cuál es el plan para olvidémonos de la pandemia? Porque es que esto no viene de ahora. Esto estamos hablando desde antes y ha continuado después de la pandemia. ¿Cuál es el plan para que República Dominicana salga de esta situación vergonzosa que no permite que crezcamos en ningún sentido? Que no permite que los empleados incluso cuando usted ve la encuesta el 71% de los encuestados la mayoría lo que tienen es una educación básica. no pueden aspirar ni siquiera a una educación superior. Entonces, mientras el país no tenga lo que necesita va a ser muy difícil. Sí, pero mira, el estudio que hizo referencia el ministro en el estudio no empeoramos. Nos quedamos igual pero nos quedamos igual en un periodo también que fue del 17 al 22 me parece. Del 2017 al 22. Me parece que fue así. Pero hay un tema también. Durante dos años fue una educación virtual que fue la llamada pero perdón es una educación a distancia que nosotros logramos como muy pocos como muy pocos países lograr establecer esa educación a distancia y esa educación incluso fuimos reconocidos y nos liberaron que ante esas circunstancias pues fue lo mejor que lo pudimos hacer. Este año este año que empieza ahora en septiembre va a ser el primer año totalmente presencial que vamos a tener. El primer año totalmente presencial y sin las influencias de la pandemia. Yo te aseguro a ti y te voy a invitar El 2022 fue presencial. No, bueno, el 2022 tuvo parte presencial pero hubo en algunos momentos también que no fue presencial. Fue el 80% presencial. Ahora, lo que te quiero decir es yo te voy a invitar a ti a la inauguración del año escolar. Ya tú sabes un compromiso para que tú veas todos los nuevos planes que tenemos nosotros y para también fortalecer la educación. Hemos hecho algunos aspectos y algunos avances importantes. Vamos a tener ahora 70 politécnicos más empezando en septiembre. Politécnicos. Vamos a empezar ya por fin no a nivel general pero en una parte importante la educación bilingüe. Vamos a tener también Programación de software por ejemplo No, pero perdón, mira, yo te voy a hablar de programación de software. Vamos primero a darle porque ese ha sido un problema también. Vamos a darle las ciencias fundamentales y tradicionales que tengan una buena escritura, un buen español, una buena matemática. Todas las lagunas que tienen. Todas esas lagunas y después entonces pasamos a temas especializados. pero mira, nosotros iniciamos también el transporte escolar, lo inició este gobierno. Eso ha disminuido significativamente la inasistencia en los sitios que se ha hecho porque solamente lo tenemos creo como en 15 o 20 comunidades pero lo vamos a tener prácticamente un 70% a partir de septiembre. Eso realmente ya son de los detalles que vamos a ir disminuyendo la inasistencia y los muchachos van a ir con mucho más seguridad a la escuela. Que uno de los problemas es la falta de asistencia que van dos o tres días a la semana por los problemas de transporte a veces no tienen ni siquiera el dinero para llevarlo o te lo llevan en la cola de un motor. Eso ya también es un avance. Estamos trabajando con la ADP junto con el Ministerio de Educación junto también con todos los sectores para decirle y creo que lo vamos a lograr junto con oye con la ADP que ha tenido tradicionalmente siempre situaciones con el Miner diciéndole perfecto ustedes son un gremio que tienen que luchar por la calidad de vida de su gente y de sus profesores y eso es muy bien y eso es lo que deben de hacer pero también vamos a luchar juntos para juntos también cambiar la educación del país y eso en las próximas semanas también lo vamos a anunciar y yo te puedo decir que y te invito para que veas que en este septiembre van a haber muchas y vamos a ir caminando y vamos a dar un salto importante en la dirección correcta nosotros encontramos siete escuelas de Infotep hoy tenemos puedo fallar con ¿cuántas? hoy tenemos 16 incluso el fin de semana pasado inauguré una en Salcedo fantástico la última en Salcedo 16 y cuando llevamos a las que se han instalado también para los privados de libertad creo que llegamos a 21 pero están en construcción cuatro más de Infotep para la educación técnica el ITLA para la parte de los del software y la tecnología estaba solamente el ITLA en el original en Bocachica y uno que se parcial muy pequeño en Santiago ya hemos instalado ITLA en Santo Domingo Este ITLA en Santo Domingo Norte ITLA en Bonao ITLA en San Pedro de Macorís y está también en construcción ITLA en Moca ITLA en Monteplata e ITLA en Asua y el de Santiago lo vamos a expandir significativamente UAS porque en la parte de educación superior nunca antes nunca antes la expansión de la UAS se está haciendo como se está haciendo hoy estamos construyendo UAS en Atomayor estamos construyendo UAS en el sur en Baní en Asua y en Neiva estamos construyendo UAS en Cotuí y en Santiago Rodríguez y también abrimos oficina en Elías Piña y en Dajabón y ahora también se va a abrir bueno abrimos también una UAS en gran parte virtual en Santo Domingo Norte y está también digo todo esto lo hace la UAS pero apoyado por el gobierno con los fondos del gobierno en Llamasá que se va a abrir también Llamasá Monteplata que se va a abrir próximamente todo eso es parte para que esos jóvenes no tengan que emigrar de sus pueblos y se queden a estudiar allá para que tú sepas de la fecha de hoy hasta septiembre en la parte de educación vamos a abrir 40 nuevas entre liceos y escuelas básicas 40 nuevas instalaciones los 922 de los 1200 que realmente si van a votar dijeron que votarían un 50,9% o sea un 51% es más de la mitad más uno usted tiene que ir obvio que va hemos visto que a lo largo de los últimos años ya después que se aprobó el 4% se han construido muchas escuelas e independiente de todo vemos que el resultado del aprendizaje del aprovechamiento de nuestros estudiantes va cada vez peor pero yo no diría que cada vez peor yo diría que no ha mejorado yo lo que quería saber era que se estaba planificando para llenar las lagunas que ya tienen muchos pasos o sea el pasar de curso aunque te quemes es algo que antes no pasaba hace muchísimos años pero hoy en día todos pasan esa política de todos pasar también hace que mucha gente no se esfuerce la cosa ha cambiado mucho educativamente hablando en República Dominicana en los últimos 30 40, 50 años la educación en el pasado era ejemplar era por un grupito pequeño pero era bueno pero era muy buena pero era por un grupito pequeño y te quemabas yo me gradué también y nosotros nos graduamos en lugares vamos a decir especializados pero para un grupo pequeño ahora no lo estoy justificando pero es masificada evidentemente que una nueva infraestructura escolar una nueva escuela o un nuevo liceo no es la solución pero ayuda pero usted está consciente que eso es tan importante como la economía como las obras como la seguridad ciudadana eso es igual o más importante eso es igual o más importante hace falta una revolución educativa en nuestro país y semanalmente para que tú desde hace ya varios meses nosotros realizamos un gabinete de educación y hay muchísimas cosas que se están mejorando que yo no te la puedo enumerar ahora enumerar aquí pero y en cuanto a la cultura y el deporte porque eso es importante por ejemplo una escuela de bellas artes en Santo Domingo que no existe o sea no estaba hablando del distrito estoy hablando de Santo Domingo Este que llevemos que donde se enseñen las bellas artes a nuestros estudiantes la música donde se lleve la cultura y eso se ha recortado esos presupuestos se han recortado no no es cierto y las actividades pero no es cierto que se haya recortado todo eso trabajando a la juventud en todas estas cosas es como podemos sacarnos y al contrario los politécnicos de las malas influencias parte de esos politécnicos son algunos politécnicos de arte que de los que vamos a abrir son politécnicos de arte que ahí tratan y están toda esa parte se está haciendo en deportes se ha construido la mayor cantidad de canchas y de bajo techo que en ninguna otra parte de la historia no te puedo decir los números pero lo tenemos en estos tres años claro digo comparación año con año tú sabes que en términos por año se han construido más que en cualquier momento fíjate también que aunque estamos hablando ya de los niveles de alta competencia nosotros hemos ganado más medallas que nunca y hemos salido extraordinariamente bien en todas las competencias internacionales pero también se está practicando el deporte y lo estamos incentivando y ahora mismo en lo que es el deporte en las escuelas en el INEF en el Instituto Nacional de Educación Física es una revolución que se está haciendo en términos de competencia entre las escuelas competencia entre los liceos extendida extendida la idea era esa una parte era deporte y otra parte hacer deberes o actividades culturales en fin exacto idiomas etcétera que es la idea llenar ese tiempo y no tenerlos de vagos a los chicos eso es algo que también está pendiente y fíjate ahí también en lo que es la parte del del INAIPI que es la parte del desayuno los almuerzos que había una constante queja en ese aspecto eso ha disminuido al mínimo siempre van a ver siempre va a haber hablábamos de ese artículo del periódico antes de que entremos en el empleo que es otra de las grandes preocupaciones el listín diario hace unos días publicó el deterioro de algunos servicios públicos entre ellos son 11 servicios dentro de ese artículo yo saqué 3 básicamente el 9-11 que desde agosto de 2020 llamar una ambulancia ante una emergencia según el artículo del periódico puede generar la espera de más de 30 minutos en algunos casos que en marzo del año pasado se trató de reducir el tiempo a la mitad pero que no se ha logrado y que usted había prometido en mayo del 2022 la compra de 200 ambulancias y solamente habían llegado 100 ese es por el lado del 9-11 pasaporte que todos sabemos la crisis ya el año pasado fue con lo de la vuelta que aumentó el número de las tarjetas pero que ahora sumado a esto al menos dos empresas que participaron en la licitación de las nuevas libretas denunciaron la falta de transparencia en el concurso que las citas para renovar el documento tardan seis meses que eso era algo que ya nos habíamos olvidado de ese problema y lo de la tarjeta supérate con todas las inconveniencias son servicios que la gente tenía ya por buenos y válidos ¿qué ha pasado ahí? ¿cómo se piensa? sí, pero también un artículo que sale en un periódico no es la realidad y yo te voy a decir la realidad porque la realidad son estadísticas mira primero en supérate qué bueno que nos dan la oportunidad para eso nosotros hemos duplicado la cantidad de personas que están recibiendo supérate antes eran 830 mil y ahora son un millón 600 mil pero no solamente hemos duplicado la cantidad de personas sino que hemos duplicado también el monto que se le daba antes lo que se le daban eran 840 pesos ahora se le está dando 1650 pesos o sea el doble se quejan de falta de fondo pero perdón eso es falso ahí hay fondo ahí sobran los fondos en algunos casos no en todos los casos pero yo te voy a explicar la plataforma la plataforma desde siempre fue una plataforma débil en esa parte y ahora sencillamente se expandió tú sabes cuántos han tenido problemas del total de supérate un 0.3% están ahí las estadísticas María Cela están ahí estos artículos y todos bueno pero te estoy diciendo bueno el artículo de un periódico no pero me pregunto pero te estoy lo que te digo es están ahí las estadísticas 0.3% en el caso como te mencioné también las estadísticas en la parte de inglés ahora donde sí ha habido una situación fue en la parte de los pasaportes porque hubo una falta y hay porque las cosas hay que admitirlas no se planificó hubo una falta de previsión tú sabes que la gente buscó poco pasaporte en el 2020 poco pasaporte para viajar la gente no estaba viajando en el 2021 entonces en el 2022 todo lo que no se había hecho en el 20 y en el 21 se fue al 2022 y obviamente no se planificó correctamente en esa parte hay que admitirlo ahora yo te quiero dar este dato para el mes de mayo tú sabes los meses se entregaban normalmente 40 mil pasaportes 40 mil libretas perdón de pasaporte tú sabes cuántos se entregaron en el mes de mayo pasado 110 mil libretas no es que hay una crisis es que hay una sobredemanda también en ese aspecto y del 35 ¿qué le indica eso? que el 35 ¿que mucha gente quiere hacer la vuelta o otras cosas? no, no es vuelta es viajando porque tú tienes un peso que se ha apreciado y la gente está viajando tú sabes el 35% era para viajar a Colombia donde tú tienes un peso depreciado el peso colombiano está depreciado en un 30% y donde es baratísimo viajar y baratísimo comprar y como este gobierno le ha dado incentivo a las líneas aéreas hay una nueva línea aérea de Ayer que está volando por Chile a todas esas líneas y con una gran unos paquetes que súper baratos y eso a toda la región están volando y con un peso apreciado en relación con los pesos devaluados de otros países es una ganga viajar vamos a hablar de los empleos y de la juventud 2.2 millones de empleos formales en República Dominicana 32% de estos son empleados públicos el resto empleados privados y 2.7 de informales la población económicamente activa entran 120 mil anuales ni trabajan ni estudian los sin sin trabajo y sin estudio 560 mil jóvenes es un 22% de cada 100 jóvenes hay 22 que no están trabajando no están estudiando embarazo bueno todos estos todos estos problemas con el empleo en República Dominicana con la falta de oficio hace que mucha gente también entre en cosas que no son debidas María Cela evidentemente ustedes recuperaron perdón ustedes recuperaron los empleos desde antes de la pandemia y superaron y superamos la prepandemia pero la parte informal es muy grande es mayor que la parte formal pero yo no soy Dios yo no puedo resolverlo no puedo resolver esta situación en estos tres años eso es imposible María Cela lo que sí lo hemos hecho es que hemos avanzado tenemos más empleos formales tenemos más empleos también informales que te gustaría tener los formales pero si no que también estén informales pero algo más la brecha entre hombres y mujeres que ganan al contrario los hombres ganan un 9% pero vamos ahí hay más mujeres trabajando y hay más jóvenes trabajando eso tú lo puedes buscar en las estadísticas hay una brecha que se ha disminuido que ha existido siempre entre los hombres y las mujeres pero si tú buscas los números se ha disminuido esa brecha y hoy por hoy el 65% de los estudiantes universitarios lo que te va a decir que se va a disminuir mucho más son mujeres de los estudiantes universitarios pero luego a la hora de trabajar pero la brecha se va a ir disminuyendo con la oferta o sea hemos avanzado de que hay todavía mucha gente que quiere trabajar y no lo encuentra claro que sí el 21% de diferencia entre hombres y mujeres en los ingresos eso ha bajado a cuánto tengo que chequear exactamente pero ha disminuido creo que ha disminuido a un 18% no es mucho pero el hecho de que haya una tendencia a la disminución es muy favorable vamos a hablar ahora pero algo más déjame decirte récord de empleo en el sector turismo récord de empleo en las zonas francas mayor financiamiento a las BIPIMES que nunca antes se había dado ¿y por qué están hablando tanto de desempleo? en la encuesta fue el tercer tema el 20% escasez de fuentes de trabajo ¿sabes que el desempleo antes estaba entre los primeros niveles y ha bajado? ok en el 2019 usted aquí nos dijo que cuando usted fuera presidente la inmigración ilegal iba a terminar iba a bajar a la mitad en dos años que aquí lo que había que hacer era hacer cumplir la ley de migración y aquí lo que había que hacer era meter presos a los empresarios de la construcción y del asilo y del agro someterlos es lo mismo someterlos multas o lo que fuera lo que les toque multas o lo que les toque a someterlos del agro y los de la construcción que contrataran mano de obra ilegal mano de obra irregular recuerdo que hablábamos de las dos palabras se ha sometido porque esa es una de las razones por primera vez yo quiero decirte por primera vez en la historia de la República Dominicana se ha sometido a los traficantes que han sido militares empleados de migración y otros civiles por primera vez recuerda la operación frontera que lo dirigió el Ministerio Público sometió y en estos días ya fueron sentenciados sometieron 40 y pico y fueron sentenciados 30 claro en esa operación eso está pasando constantemente nunca antes María Cela se habían deportado la cantidad de extranjeros que se están deportando en este momento y hay que decir algo hoy es la peor crisis jamás en la historia de Haití nunca antes Haití estaba en la situación que está ahora nos ha tocado gobernar en unas situaciones muy difíciles con pandemia con la crisis con la guerra de Ucrania que subió todo en todo el mundo y aquí con el caso haitiano primero un magnicidio primero un magnicidio yo te voy a decir la historia te voy a decir una anécdota un magnicidio y después con esta crisis haitiana y lo hemos atendido y hemos fortalecido las fuerzas armadas estamos construyendo la primera parte del muro que ya debe terminar en los próximos meses 54 kilómetros ¿para cuándo se va a terminar ese muro de total? bueno los 54 kilómetros son en las áreas de mayor de mayor riesgo después vamos a ver María Cela cuando conseguimos el dinero para el resto no pero las 54 kilómetros no el 54 kilómetros debe estar en los próximos dos meses una pregunta los empresarios porque los políticos bueno la gente no se pregunta la gente no se pregunta uno dice caramba ellos también son responsables porque es mano de obra la gente no se pregunta ¿cómo estamos haciendo tanto con tan poco? pero dígame eso no se ha sometido a ningún empresario él lo dijo aquí a ningún empresario usted lo dijo aquí que eso era lo que había que hacer para resolver ese problema oye uno de los principales se han sometido por primera vez se han sometido del agro y de la construcción no a los traficantes a los traficantes pero del agro y la construcción no aquí se está aplicando la ley de migración bueno ya yo no lo voy a insistir yo prometí aplicar la ley de migración prometí aplicarla y se está aplicando como nunca la ley de migración ¿usted cree que la comunidad internacional lo va a escuchar? ¿sobre? sobre la demanda que ha hecho de que no podemos solos con el problema haitiano nosotros no nos podemos cansar con eso los canadienses querían poner también aquí militares ahora van a ampliar la embajada gracias a Dios se va a ampliar la embajada pero va a ser con esos quienes están bien no pero ellos no querían poner ellos la verdad es que nosotros no sabíamos lo que ellos querían porque ellos lo dijeron públicamente sin preguntarnos a nosotros pero debemos mantener una buena relación con ellos por todas las relaciones comerciales que tenemos pero también ninguno no podemos aceptar que haya ninguna operación dirigida hacia Haití dirigida desde nuestro país ok vamos a hablar de algo importantísimo yo sé que usted no quiere hablar de la reforma fiscal que hay que hacerla y seguro que tendrá que hacerse a principio del próximo gobierno porque eso nunca se hace a final de ningún gobierno y ni siquiera en la mitad usted trató de hacerla a principios y bueno la avalancha de críticas fueron grandes pero es una deuda pero no había condiciones también no había condiciones estábamos con la pandemia o sea que eso es algo que quizás le toque a usted enfrentar si se reelige una persona que llevaba desde el 2008 aspirando a ser presidente de la república cuyo padre quiso serlo siempre y que ahora que no está ha podido darle esa satisfacción a su memoria pero que entre en un gobierno que los dos primeros años no pudo realmente realizar ninguno de los planes que tenía tuvo que ocuparse de una pandemia y luego de la guerra usted va a dejar qué bueno que tú lo dices tú tan exigente cómo es todos nosotros hemos sido exigentes pero es verdad que reconocemos que caramba era un fucu casi lo que tiene este gobierno pero yo pregunto pregunto usted se va a conformar con dos años nada más de gobierno realizando las cosas que usted quiere no va a poder inaugurar o sea va a dejar que otra persona lo sustituya yo voy a tener que yo voy a tomar una decisión y tengo que tomarlo obligatoriamente en los próximos meses no me diga que usted no la ha tomado pero yo la vamos a tomar y la vamos a decir la va a informar en los próximos meses la vamos a dar pero por qué no lo dice porque es que yo no sé por qué a los presidentes les gusta tener en ascuas a todo el mundo cuando es algo que se cae de la mata no hay nada no hay nada especial porque la constitución me lo permite eso claro la constitución se lo permite y además las encuestas y ya es una decisión que yo tengo que tomar las encuestas dicen que este país el 43% casi 44% que el país está progresando a pesar de las críticas con el empleo y con todo lo demás con la educación etcétera y pone a usted cuál es el candidato que va a sacar más de la mitad de los votos y la mayoría piensa que esto va a ser en una sola vuelta que usted sacaría un 57% aunque realmente a la hora de votar por usted los 922 de los 1200 que realmente si van a votar dijeron que votarían un 50,9% o sea un 51% es más de la mitad más uno usted tiene que ir obvio que va eso se informará en los próximos días anda no me va a dar el titular entonces se va a informar o sea en serio que no me lo va a dar estamos frente a todo el país todo el público el pueblo dominicano la familia dominicana que es lo más importante que es bueno que tú me hagas esta oportunidad hablando de la familia están de acuerdo las damas mamá esposa tres hijas si yo voy si someto esa votación a mi casa está Raquel y mis tres hijas nuestras tres hijas ahí hay un sacaría un voto nulo o sea que no votaría y tres en contra un voto que no vota que es la mujer me imagino no no es la mujer ah no o sea que doña Raquel tampoco quiere que usted se religa y las otras dos hijas hay una hija y la mamá mamá no no yo hablé de todas sus mujeres si si pero Raquel y tres hijas tengo si son cuatro pero mamá también está esa es otra opinión no mami no he hablado con ella ok entonces todas están en contra menos una una que no opina que dice que lo que yo haga y dos están en contra bueno dos y Raquel porque están en contra tú crees que esto es fácil no 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 para nada pero usted tenía desde el 2008 queriendo ser presidente bueno yo tengo para estar aquí y hacer y el trabajo que estamos haciendo hay que sentir pasión hay que sentir patriotismo hay que sentir quizás hasta una obsesión por mejorar por mejorar el país pero se lo tiene que sentir usted no necesariamente sus hijas no exacto pero son o sea yo trabajo por lo menos 16 horas diarias pero usted lo siente claro si no lo sintiera y si no lo hiciera con esa pasión con esa obsesión mira a mí yo siento a mí yo siento pasión por el pasión a mí no me gusta el poder yo siento pasión por el ejercicio por resolver los problemas pero pero me han tocado cuatro años difíciles María Sela pero los próximos cuatro van a ser de recoger los frutos sembrados cuatro años difíciles el cultivar las inauguraciones de el puerto de manzanillo de puerto de monte cristi de todos los trabajos de pedernales de todas las obras que se van a iniciar usted va a inaugurar me imagino varias obras también en este año pero la reforma policial oye a final de este año a final de este año principio de enero llega el primer crucero a pedernales que va a ser dicen dicen los organizadores y los dueños del muelle que va a ser el principal crucero el crucero más grande del mundo que es uno de Royal Caribbean que tiene creo que seis mil pasajeros ese día cuando yo vea esos turistas desembarcando yendo a pedernales ya usted se puede retirar yéndose a yendo a vacacionar creando actividad económica en Barahona en Independencia yo que no bebo me voy a tomar un traguito ese día eso es lo que a mí me apasiona ese problema cuando yo vaya a inaugurar a finales de este año el teleférico en Santiago para que cuatro mil santiagueros por hora puedan desplazarse sin tráfico convirtiendo a Santiago estamos convirtiendo a Santiago una metrópoli y después montarme en marzo en el monoriel de Santiago en el monoriel de Santiago esos casi ocho kilómetros que van a pasar a Santiago otro traguito en unos 15 o 20 minutos usted sabe todos los traguitos que usted se va a tomar en los próximos cuatro años en Manzanillo pero eso lo estamos haciendo desde ahora oye en Manzanillo tenemos 1200 migas de generación de generación que se está haciendo además del puerto de Manzanillo que va a evitar que todas esas exportaciones de zona franca tengan que cruzar la isla todo eso estamos haciendo en esos dos puntos para esas zonas y todos los proyectos que se están ah te faltó también el metro hasta los alcajrizos que también va a ser el próximo año señor presidente usted va a dejar el partido y alrededor de 200 de 200 entre el año escolar vamos a inaugurar más de 200 escuelas y liceos también para incorporarlo al sistema pero además tú sabes que vamos a inaugurar ya me acabó el tiempo pero mira tú sabes tú sabes además que vamos a inaugurar en este año el que era hospital de la mujer como maternidad el hospital Marcelino la maternidad del Marcelino Vélez el segundo traumatológico del país que lo estamos construyendo y ya con eso usted va a tener suficiente satisfacción el hospital regional del nordeste en San Francisco una pieza excelente el hospital regional de San Pedro el Musa que se está reconstruyendo totalmente de lo que ha hecho en este tiempo para terminar de qué está más orgulloso de llevar al país transparencia transparencia de que hoy los recursos del gobierno los recursos del gobierno lo estamos vigilando cada centavo para que no vaya a parar en manos equivocadas para que aquí la gente sepa que el que comete un acto equivocado sea quien sea del gobierno tiene consecuencias ese es el mayor legado que estamos dejando aquí ese es el mayor legado que yo le quiero dejar a la República Dominicana y por eso en momentos en que hemos incluso disminuido el nivel de deuda porque cuando nosotros llegamos al gobierno era 62% del PIB y hoy es 59% o sea que hemos actuado con disciplina y entonces usted va a dejar el gobierno para entonces dejarlo otra vez en manos de personas que no tienen ese mismo criterio porque no se ha institucionalizado la independencia de la Procuraduría General eso es cierto no hay un ministerio de justicia no me dejaron hacerla no hay un ministerio de justicia entonces se va a depender del presidente y del partido porque hay gente que no quiere ese ministerio público independiente que es lo que lleva justicia realmente entonces usted lo tiene que hacer en los próximos cuatro años usted no puede dejar el país entonces es lo que dice la gente yo lo que quiero que me diga oye María Cera tú sabes lo que también algo que creo que hemos hecho no me lo va a decir en el PRM tenemos los mejores líderes jóvenes del país ah ya yo sabía que iba a salir por ahí si pero no todavía si es cierto hay grandes potenciales oye los mejores líderes jóvenes pero no le ganarían ahora usted no tiene miedo de un pacto entre el PLD y la fuerza del pueblo no me gusta opinar de la oposición ellos que hagan lo que más le convenga y si ellos tienen porque han hablado de apoyar sobre todo a Belén bueno si ellos tienen identificación de propósito pues que hagan esa alianza esos jóvenes líderes todavía no pueden llenar el espacio que usted dejaría libre y podría entonces todo eso que se ha logrado no en cuatro años si perfectamente mira la gente cree y es algo que yo después que llega que se cree se cree imprescindible perdón y eso no es verdad eso no es verdad nadie es imprescindible ah pero es en serio yo estoy yo estoy empezando a pensar que usted realmente no quiere buscar vamos las repostinaciones vamos mira este ha sido un proceso de mucho análisis interno que yo he realizado de de mucha consulta de mucha lectura incluso también de procesos de líderes que que han estado en esta situación que yo he estado y la verdad que es una decisión muy difícil María Cela es una decisión muy difícil y que tiene sus pros y que tienes obviamente como todo también que tiene sus cons en los yo obligatoriamente tendré que decirlo hay una fecha límite y tendré que decirlo antes antes de agosto tendré que decirlo bueno pues nada pero quedamos con unos compromisos independientemente que tú vas conmigo y para ver la inauguración del nuevo año escolar también estás invitada a cuando llegue el primer crucero en Pedernales ese es también ese otro legado usted sabe que a mí me dicen que yo soy bocina del PRM bueno si está la bocina del PRM yo no quisiera ver quien quien está en contra él se queja mucho pero tú vives atacando al gobierno no nosotros lo tratamos a ustedes con justicia con objetividad pero eso no es malo pero eso no es malo pero tú vives tú vives aquí se apaga se apaga una bombilla y está tú gritando no 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 ha exagerado muchísimas gracias señor presidente me ha dejado un poco preocupada yo creo que aquí hay más noticias de lo que yo pensaba yo pensaba obtener una y he obtenido otra ojalá que siendo usted un hombre de fe y su esposa también pues sea él que lo ayude a usted y a ella porque son dos definitivamente a tomar la mejor decisión gracias por haber estado con nosotros gracias por este tiempo y llámalo para que hable sobre eso si ella me lo permite yo encantada muchas gracias gracias ella también amor buenas noches señores hasta mañana que tenemos una mesa muy interesante espero que haya servido de algo a todos ustedes todo lo que aquí se ha hablado muy buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos